Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Qué estoy bien? Este video les traigo sobre... Quería hablar... ¿Por qué no subo tantos videos? Porque no tengo muchas ideas y no sé de qué subir Y si ustedes quieren que suba sobre un juego para Android Me pueden dejar en los comentarios ¿Cuál juego? Yo... Yo lo juego y doy ventas de eso Pero igual me faltan algunos videos sobre este juego Y los subiré pronto A ver si ya me he matado esto primero No... 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 then... No... 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 ¡Gracias! Siempre ando por ahí extraído con otras cosas y además empecé la escuela y... Pero no es complicado, tengo poca hora de escuela. ¡Gracias! 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 Ahora si se puso un poco molesto... Una cosa que es, hay que dar otra cosa, si viene transformando, nunca más gana... un momento y bueno cualquier cosa me deja en los comentarios que gameplay tienen que haga nos vemos en el próximo video, adiós